¡Continuamos y nos vamos! A la hermosa costa atlántica, más precisamente en la localidad de Costa del Este, es decir, tradicional local en Avenida 2, número 327 en la categoría comercial, gastronomía, rubro, restaurante y cocina internacional. El Premio Planeta Nuevo Milenio y Certificación de Caridad 2014 de Ficina con Buenos Aires es para restaurante y cervecería a los dos leones. ¡Señores! ¡Fuerte! ¡Fuerte aplauso! Tus dueños, Aurora y Oscar, están cumpliendo el aniversario de Casado en el día de hoy. Un lugar exclusivo de esta composición alemana y tradicional recibe por segunda vez el Premio Planeta. ¡Fuerte! ¡Aliversario de Casado! ¡Fuerte aplauso para él! Bueno, buenas noches. En realidad el 27 de noviembre es el aniversario de Casado, una sorpresa para Aurora, preparada. Le quiero pedir si se quiere casar conmigo de vuelta después de 22 años. Así que, gracias a Dios que iniciamos este emprendimiento de gastronomía en Tacosta. Bueno, el alma es ella que está todos los días en la vecina, elaborando para la clientela los datos más exquisitos y para todos. Porque dentro de la gastronomía tenemos internacional e inclusive tenemos clientes que son veganos, clientes que son celíacos y también con acceso para todas las personas que nos visitan allá en el partido de la costa. Así que bueno, ese es el alma y mi bella esposa. Y cada uno, cada uno que estamos acá, con nuestro emprendimiento, creo que cada uno le pone el corazón, como decía recién Daniel ahí, le pone el corazón la buena voluntad y las ganas de seguir creciendo para tener cada día una pobreza mejor o brindar un servicio mejor. Gracias a todos. Nuestra emoción, el norte de los técnicos más importantes del país, es el dirigir a los Buenos Aires.